Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy soy Contrabus, en el maravilloso mundo de PKXD Con... iba a decir nuevas noticias, pero no tengo noticias Hola, no sé chicos, el punto El día de hoy tenemos varias cosillas que hacer Una de ellas es cambiarnos el outfit ¿Por qué, Feliquín? Porque ya sabes que me tienes una nueva actualización Con nuevas prendas, nuevos accesorios Así que la idea, chicos, es ir, ganar dinero Y ponernos un outfit de la nueva actualización Ya está, no digo más Así que hermanos, reventar este vídeo con un pedazo de like Para más episodios, más capítulos epicardos Y muy importante, suscribiros al canal De hecho... Hola De repente Ichi se pone a levitar como un ninja Impresionante Buah, 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 chicos Se está llegando la guerra bastantillo ¿Vale? Así que nada chicos, lo que decía Vamos del tirón a ganar dinero Y luego ya cuando tengamos bastante dinerillo Nos armamos un buen outfit, ¿vale? Que digas madre mía que outfit más guapo Así que hermanos, vamos allá Deseanme suerte Vamos Vamos Vale Venimos rápidamente a esta zona Vale De repente una persona ahí levitando Lo típico Encontra la gente levitando Lo normal hermanos de la vida Vale Vamos allá Vamos Vamos de hecho a ampliar la capacidad A ver, a ver Digo, vamos a que nos den el doble de ganancia Chicos, a ver Rápidamente Ahí está Aquí tenemos el volumen obviamente Porque no quisiera yo un copyrightazo Y poco más hermanos Vale Esperamos que pase la publicación Vale Tres segundacos Es que vale la pena Chicos, vale la pena Cien por cien por la recompensa O sea, literal Vale Ahí está Genial Me da la recompensa Vamos que nos vamos Ahí está chicos Vamos allá Let's go Vale Madre mía ¿Por qué se estará guiando tanto? Vale chicos No me gusta cuando se la guía Lo digo en serio No me gusta el lag En lo absoluto Me pongo nervioso Vamos allá chicos A ganar dinerillo Vale Tiburoncines Pequeñines Bebecines De hecho son bebecines Vale Vamos allá Con Sofía A ver Sofía hija Te voy a decir una cosa Sofía Yo te voy a ganar En todas las partidas Sofía Que lo sepas Que a mí no me podrás ganar tan fácil Vale 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 Ahí está chicos Creo que ganamos eh Creo que podemos ganar Vale 24 24 Y yo puse 24 hermanos Lo dicho Sofía ha perdido hermanos Ahí está Victoria Para Papi King Sí Ahí está 60 ticasos Vale 150 de oro Ahí está chicos Se ha puesto a llorar Norman Se ha puesto a llorar El punto chicos Vamos allá Siguiente partida Ronda difícil Bueno 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 Cuántos ves Vale Déjame subirte chicos Estas rondas difíciles Requieren bastante concentración No me lo puedo creer Se la guió Se la guió Se la guió La vaina Y no sé si voy bien La vainita Se la guió 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 La vainita No ya está haciendo al azar Básicamente No sé chicos 57 Y yo puse Buah chicos Me ha contado mal esto bro Yo he puesto más He puesto más 100% chicos Estoy seguro Que he puesto más O sea literalmente Buah Buah No sé chicos Me parece un poco Injusto la verdad Porque he puesto más Toques Lo proveo eh Pero bueno No pasa nada Vamos allá chicos Siguiente ronda ¿Cuántos ves? Vale Mapaches Mediadillos Vale Vamos allá Vale Vale Vamos Vale 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 Va 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 Ya estaría ¿no? Bastante fácil Y yo la verdad Vale chicos Pues No le vamos a hablar La respuesta es Dos Y yo puse Dos hermanos Va Victoria Victoria para papi King Ahí está Vale 100 de orillo Y 30 tickets Genial Vale Última ronda chicos Última rondilla De desfile de mascotas Y luego vamos por carreringas Vale Así que hermanos Deseame suerte Por favor ¿Cuántos ves? Vale Vaquitas bebés Vaquitas bebés Con gorro rosa Vale 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 Vamos Se ha llegado Se ha llegado a la hierro Un poco Vale 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 La ganamos chicos Creo que la gano 100% Ojo 30% Y yo puse 30% Hermanos Madre mía Que suerte De verdad Que suerte Estoy teniendo Buah chicos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hermanos Deseadme suerte Que también me daría ilusión Ganar carreringas Vale Carrera en curso No me lo puedo creer De verdad Faltará mucho Es que no me gusta esperar Chicos De verdad No me gusta esperar Bueno A mi mascota Le ha dado hambre Chicos Yo creo que vamos A darle de comer Y luego regresamos Que no me gusta esperar Vamos Vale Vale Vamos Vamos a darle comidilla 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 Vale Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se ha suscrito al canal Suscribiros Ya que estamos a nada Pero a nada De llegar A 50.000 suscriptores Así que hermanos Ya sabéis Suscribiros Que me tinturo la barba De De color De azul Me la iba a tinturar Como el bigotillo Te imagino Que no Que es broma Pero estaría épico ¿A que sí? Estaría epic Lo primero Llegar a 50.000 Y lo segundo Tinturarme la barba Barba de azul Sería bastante rarillo La verdad Pero bueno chicos Vamos allá Ahí está Comido nuestra maravillosa mascota Y ahora podemos ir por carreringas Vale Bueno chicos Por lo menos llegará 4.000 de oro Por lo menos Para hacernos un buen outfit De verdad Quiero hacerme un buen outfit De la nueva actualización La verdad De la nueva actualización De la nueva actualización Actualización Ojo Bueno Que de repente me pongo A hablar aquí Portugueso Vamos Vamos Vale Vale Ojalá no haya iniciado Una nueva De verdad Espero que no haya iniciado Una nueva carrera Me pongo nervioso Madre mía Que mala suerte Tengo Buah chicos He iniciado carrera Voy a llorar De verdad No me gusta esperar Chicos No me gusta esperar Hola De repente Alguien se pone a volar Hola Vamos a saludar A los suscriptores Están por aquí Hola Vamos a preguntarles Que como están Por aquí Como estás Como estás Como estás Como estás Rápidamente A ver que responden A ver A ver Como están A ver A ver A todos los suscriptores Que van llegando Ojo Que ha llegado Bastante gente Vale Vamos a mandar Este manillo Vale Chicos Ha llegado Bastante gente No me lo puedo creer Mirad esta locura Se petó Se va a petar La vaina hermano Se confirma Petamiento Si 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 Vale Vamos allá chicos 10 segundacos Así que Deseadme suerte Que quiero ganar Carreringas Vale 5 segundacos Vale 5 segundos Un segundillo Vale Tiene que aparecer Justo ya Chicos Se ha boquiado Hermanos No aparece Quiero llorar De verdad Vale Vale chicos Vale 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 Tenemos que colocarnos Justo aquí En el borde Buah hermanos Esto se va a poner Difícil Y yo eh Hay bastante gente La verdad Hay muchísima gente O sea Mirad la cantidad De gente Que hay Buah Se pueden venir los lloros Porque claro La gente iniciante Ya no se que Pin pum pan Se intentará remontar Chicos Se intentará remontar Vamos Vale 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 Vamos Más Más concentración Que quiero ganar Las carrerillas Vale Vamos Creo que He tomado La delantera Y no me haría ilusión Caerme aquí La verdad Vamos Vamos Victoria No me lo puedo creer Chicos Pedazo De victoria Brutal eh Me quedo sin palabras Realmente 350 de oro Vale Claro Es que lo que me gusta De las carrerillas Es que ganamos Bastante oro La verdad Así que nada Chicos Ahí está Pedazo de victoria Chicos Brutal Saluditos Ahí está Victoria Si 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 Hermanos Le doy consentir A mi mascota Y no me deja Ya me deja Ya me deja Hermanos Vale Había bastante gente O sea Que locura La verdad Vaya victoria Más inesperada Que si El punto Chicos Siguiente carrera Vamos allá Que la idea Llegar por lo menos A 4000 de oro ¿Sabes? Es la idea Hermanos Vale Vamos allá Buah Que locura O sea De verdad Yo de verdad Me impresiono Cuando hay tanta gente De verdad Porque ahora Hay gente peleando Ahí Madre mía Que se están peleando Que se están peleando Aquí Madre mía Impresionante Pelea de suscriptores Pelea de suscriptores Madre mía Pero que está pasando Aquí chicos Darse paz y amor De verdad Darse paz y amor De verdad No pelear Porque yo me voy a poner A pelear también Básicamente El punto chicos Vamos allá Let's go Vamos Vaya pelea De suscriptores Nunca antes visto En el canal Nunca antes visto En el canal Vamos allá Let's go Vale Vamos allá Chicos Mucha suerte A todos Es que están peleando O sea No paran de pelear Que locura Vamos Se intentará ganar Chicos Se intentará ganar La carreringa Vamos Vamos Puede que sea este también Vale 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 No se la pega No Madre mía No se la pega No me lo puedo creer Vamos Tomamos la delantera Buah chicos Es muy complicado Porque hay mucha gente Y esta gente controla O sea No es la típica Persona que se acaba De descargar P.K. La gente controla bastante Vamos Vale No me la pego Genial Ojalá Tenga suerte Ya está chicos Es cuestión de suerte Vale No F F hermanos F No he tenido suerte Y ya hace más por saco Ya está Así que nada chicos Poco más Hemos llegado a la meta Pero se ha buqueado el juego Me sale En que posición me ha dejado Verás tú 350 A ver en que posición he quedado Cuarto Bueno No está mal Para la cantidad de gente que hay No O sea No O sea No me preocupo ¿Sabes? O sea Porque hay muchísima gente Y normal Que pierda También que gane O sea Yo ya aprendí a perder Y a ganar Antes Es verdad Que me llegaba a cabrear Por si llegaba a perder Ahora me da exactamente igual La idea es pasarla bien Y ya está chicos Es la moraleja del día Vamos allá chicos Última carreringa Yo creo Y luego hacemos una recolectilla De frutas Así que nada chicos Vamos allá Esperamos que cargue Vale Vamos Vamos ¿Qué pasa? Madre mía ¿Quién está peleando tanto? Qué pesado De verdad Qué pesado A ver si deja de pelear así Madre mía Vale Creo que ya se ha calmado ¿No? Vale Se ha calmado Es que me toca así Porque si no No se calma Y sigue Madre mía Qué gente más pesada De verdad Qué gente más pesada Vamos allá chicos Let's go Vamos Carrera definitiva chicos No digo más Deseadme suerte Deseadme suerte Por favor Vale Vamos allá chicos Deseadme suerte Por favor Vamos Inicio No es que claro El problema es que inicie antes O después Buah hermano Qué mala suerte Intentaré remontar chicos No digo más Intentaré remontar No prometo nada Vamos 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 Vale Vamos Hay una persona que va a tope Esmeralda hija ¿Qué has desayunado hoy? ¿Qué has desayunado hoy? Esmeralda O sea es que va a topísima De verdad Va a topísima Y si no se la pega Es la mejor de su casa No se la pega hermanos No me lo puedo Que ya ha tenido suerte La primera vez que ya está chicos Es suerte Es suerte rotunda Pero bueno chicos Ahí está 350 de oro Que no me quejo la verdad Y poco más hermanos Vamos ahora A por recolectillas de frutas ¿A que sí? Yo creo que estaría Súper guapo Fantástico Estupendo Bueno Primero ir a dormir a Buffalo XD Porque pobrecillo Que tiene sueño Y luego hacemos una recolecta Bueno un par de recolectas Para llegar a los 4000 de oro Y luego nos creamos el outfit ¿Vale? Así que hermanos Tranquilidad Que cada cosa A su tiempo Vamos Vale Hoy sí que tendríamos Bastantes cosillas Se llama Sisi Sisi Madre mía Vaya nombre más rarillo La verdad Sisi O sea Hola Vamos A ver Duerme Buffalo King Bueno Buffalo XD Vamos Se llama Sisi Madre mía Que nombre más rarillo La verdad Sisi se llama Vale chicos Dormimos en nuestra mascota Mientras tanto Vamos a bailar un poco Vale Ahí está No Que broma A ver Los suscriptores A ver si me encuentran Chicos A ver Comienzan a llegar suscriptores Vale A ver si me encuentran Nada Ya me vieron chicos Ya me vieron Les estoy trolleando un poco ¿Vale? Les estoy trolleando un poco La verdad Les estoy trolleando un poco Hermanos Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga Hasta luego Madre mía Es que troll soy ¿A que sí? Qué troll soy De verdad Mira como te corro Niño Mira como te corro Vamos Como te corro U ju 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 Vale chicos Madre mía Mi búfalo Si que duerme Vale Por lo menos Vale Ha terminado de dormir Vale chicos Vamos allá Let's go Vamos a hacer una recolecta Vale Para poder llegar A 4.000 de oro Mínimo Chicos Para hacer Por lo menos Un outfit Presentable De la nueva actualización Que todas las cosillas Están caras Así que nada, chicos, poco más Vamos allá, vamos Vamos primero a cambiarnos de outfit, ¿vale? Para hacer recolectas, porque si no Es imposible, o sea, con tanta gente es imposible Si no nos ponemos skin de super velocidad Es una realidad de la vida, hermanos Así que rápidamente nos vamos a cambiar De outfit, vale A ver, nos colocamos por aquí, cuántos ya tenemos Zapatillos Y poco más, hermanos Yo creo que así estamos muy flama Así que nada, chicos, guau, es que a esta sala Le quedan muy flama a esta skin, la verdad Así que nada, chicos, poco más, vamos allá Hacemos recolecta, vamos Y a correr Porque hay mucha gente y me van a robar la fruta Qué miedo tengo, de verdad, qué miedo tengo Corre Vale A ver, toda la gente se vino, no, 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 dejé a toda la gente allá Dejé a toda la gente allá No me lo puedo creer, cómo me escapé, chicos, brutal, eh Cómo me escapé, hermanos Ni una Hormiga se escapa Como yo me he escapado Vale Voy a pillar frutillas rápidamente Vamos Vale Madre mía, ahora de repente le voy a hacer a mi mascota Normal Con tantas carreras Normal Uf, que me roban la fruta, de verdad Uf, qué tensión, de verdad, hermano Qué tensión Vale Vale Vamos No puedo pasar por ahí, saludos No puedo pasar por ahí, hermanos Vale Rápidamente Vamos a pillar esto por aquí Bueno, Felicín, ¿por qué pillas eso si ya tienes manzanas? O sea, hola Vale Vamos a pillar sandillas por aquí Rápidamente Nos faltan cinco sandías Que justo las pillamos aquí Vale Ahí está, chicos Lo tenemos, GG Lo tenemos, hermanos Mirad la gente que me sigue Buah, qué locura Vale Vale Ahí está, chicos Genial Vale Vamos A recibir la recompensa Vale 350 de oro Y vamos a jugar otra Vale Para tener un poquillo más de dinero igualmente Vale Última recolecta Y ya luego vamos a crear nuestra skin Tranquilidad, chicos Con calma Con... Bro Que lo voy para adelante y no voy para adelante Madre mía Con calma Mira cómo ella lo menea Me besé Pum, pum Gol Gol, 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 gol Vale Vamos Vamos Vale 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 Nos faltan manzanillas, chicos Manzanillas, manzanillas, manzanillas Píllala rápido Antes de que lleguen Uf, qué susto De verdad, qué susto Vale Vale Pilla esto por aquí Vale Va, 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 chicos Sí se puede Sí se puede Vale Vamos Va, chicos Lo tenemos, GG Bien jugado, hermanos Vale 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 Vamos a hacer esto rápidamente Ahí estamos Genial Vale Me gusta, chicos Me gusta Ahora Lo que tengo que hacer Es ir rápidamente a casa Vale Vamos a darle agua a nuestra mascota Qué pobrecilla Y nos vamos a crear El nuevo outfit Buah Qué locurilla Medio hipo Saludos Vamos Vale Aquí está Bebe Por favor Buffalo XD Bebe Bebe Buffalo XD Menos mal Menos mal De verdad Vale, chicos Genial Ahora yo aprovecho Para crearme la nueva skin Chicos Chicos, ahora Ay, qué tensión hay De verdad Qué tensión hay Vale De cara, chicos De cara me podría pillar una nueva Que han metido A ver A ver Pero es que Buah Yo creo que Con el bigotillo estoy bien La verdad No me quejo Vale Estilos de cabello Han metido nuevos También A ver A ver A ver Si me pillo Alguno nuevo Buah Este No estaría mal Este tampoco Pero claro, chicos El problema ¿Sabéis cuál es? Que vale 2500 O sea Es súper carillo ¿Vale? A ver Voy a intentar Pillarme ropa Buah Es que la ropa En sí es cara Hermano De verdad Yo pensé que era Un poquillo más barata De verdad Qué ganas de llorar Chicos Me han entrado Me han entrado Tantas ganas De llorar O sea Literalmente Que estoy Alucinando Buah Chicos ¿Qué hago? Esta carilla ¿Eh? No De hecho Me podría comprar Una con gemas O sea Tampoco me voy a poner A preocupar Me voy a comprar Esta con gemillas ¿Vale? 100% Voy a comprar Estas dos cosas Chicos Creo que pueden Quedar muy chulas Vale A ver ¿Yo qué estaba Haciendo? ¿Yo qué estaba Haciendo? Madre mía ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? Vale Vamos a quitarnos Este estilo de cabello Buah chicos Me voy a quitar el gorro A ver A ver A ver A ver Buah Tengo un poco Un poco de nervios La verdad Vale Voy a quitarme esto Madre mía Ni lo había visto Con Con las puntas Como Con color morado Bueno Super rarillo La verdad Hay que admitir Que es super rarillo Pero nos la vamos a dejar Porque no está mal Es de la nueva actualización Es el vídeo Básicamente Vale, que más nos podemos colocar De la nueva actualización por aquí A ver, a ver Pantalones, peliquín, pantalones Muy importante Pantalones A ver, de la nueva actualización han metido pantalones A ver Pantalones Amigo, 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 amigo Pero no sé cuáles son, la verdad Creo que estos coloridos, ¿no? Madre mía, me voy a bajar estos Estos combinan con todo 100% Estos combinan con todo 100% Vale, que más nos podemos colocar Las alas, sí que es verdad que no combinan para nada Me podría poner las mágicas Con las mágicas no queda mal, ¿vale? Y los zapatos A ver, ¿cuáles nos colocamos? Estos pegarían bastante flama, la verdad ¡Estos! Madre mía, estos, estos, estos Estos quedan muy chulos, estos combinan 100% Nada, me dejo estos, chicos Ahora sí, así quedaría nuestro nuevo outfit De la nueva actualización No me lo puedo creer ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué outfit más raro! ¡De verdad! ¡Qué outfit más raro me acabo de crear! Impresionante, chicos O sea, brutal me parece O sea, realmente impresionante Así que nada, chicos Dejad en los comentarios Si os ha gustado mi nuevo outfit De la nueva actualización Porque todo es de la nueva actualización Y es que todo combina O sea, todo combina ¡Qué locura! Vale, chicos Vamos a consentir a nuestra mascota Por aquí Vale Ahí está, chicos Saluditos Y poco más, hermanos He quedado aquí como Duki Duki combinado con un anciano Con bigote Con... No sé Con un rockstar El punto, chicos Espero que les haya gustado un montón el vídeo Ya sabéis Un pedazo de like en este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink ¡Chao, chao!